Música ¡Veca, meca, meca! Bienvenidos a esta tercera y última parte de la camperización de la furgoneta. En esta parte trataremos de hacer una consola, como ya os había comentado, una consola de mandos, donde controlaremos todos los aparatos que vayamos a colocar. Os voy a mostrar un poco lo que, bueno, parte de lo que vamos a utilizar para que veáis de qué se trata. Bueno, pues para que veáis de qué se trata y de lo que os estoy hablando, bueno, como habíais visto, la base de la furgoneta, la que encajaba en el centro, es esta. La voy a colocar aquí. Mi intención es hacer una plantilla de cartón para esta parte y otra para esta. Como podéis ver, esta madera ya la he sacado por la plantilla y lo que iría sería colocada ahí. ¿Por qué motivo va a ir ahí así colocada? Pues muy sencillo, porque necesito que no se mueva. Entonces construyo sobre esa base y sobre la que vaya a hacer aquí. La atornillo y luego solamente colocarla ahí. Algún día, si se quiere quitar, solo estirar hacia arriba y ya está. Aquí montaremos, pues, unas paredes para subirlo un poco más. Y luego, todo esto que veis aquí irá encastrado. Este será el panel de mandos que comandará todos los aparatos eléctricos que vamos a colocar. Esto, pues, como podéis ver, es una toma de USBs y una toma de enchufe de mechero 12 voltios. Esto va a ir encastrado para poder poner algo dentro. Esto es una pantalla que nos indicará, cuando nosotros queramos, activaremos el interruptor y nos indicará el nivel de batería que tenemos. Y bueno, esto será el sistema de arranque que lo colocaré a través de un relé. Luego, os mostraré el esquema eléctrico que yo mismo dibujaré para que podáis verlo. Y bueno, os iré diciendo paso a paso lo que hay que hacer para conectarlo. Esto lo podéis conseguir en cualquier página de internet. Tenéis un montón de modelos. Y bueno, nada, chicos, vamos a proceder con la instalación y así podréis ver su funcionamiento. ¡Quedaros hasta el final, chicos! Ya veréis qué guapo va a quedar. Bueno, chicos, me he cambiado de camiseta por el señor la blanca. ¡Me mata a gusto! ¡Se muere perdida! Bueno, nada, como podéis ver, ya tengo las tablas cortadas. Os voy a mostrar. Fijaros. Esta es la base, que como os había comentado, ya tiene la parte donde encaja y asienta bien. Luego, he cortado, pues, dos tablas para los laterales, tal que así. A ver si soy capaz de hacer el Tetris sin que se me caiga todo. Vale. Luego, estas, bueno, pues serían las tapas de los laterales. Y nada, este sería el mueble y ahora tengo que adaptar, pues, todos los agujeros de la parte de arriba para colocar todas las piezas eléctricas. Voy a atornillarlo. Dejaré sin atornillar la parte superior para hacerle los agujeros. Y iré instalando las cosas y os iré explicando cómo se conectan. ¡Venga, chicos! ¡Hasta el siguiente paso! ¡El siguiente paso! ¡Fabricado! Voy a mostraros aquí lo que he hecho. Pues bueno, nada. Principalmente he cortado las tablas, como os había comentado. He puesto las tapas y los he atornillado. He avellanado la madera para que las cabezas de los tornillos entren. Y bueno, ya tenemos nuestro cajón hecho. Lo siguiente sería preparar la tapa. Vamos a ver si le hacemos los huecos y empezamos con el cableado. ¡Al siguiente paso, chicos! Pues, como podéis ver, ya he dibujado todas las piezas que voy a colocar en el cajón. He hecho los agujeros para poder girar la sierra de calar sin ningún tipo de problema. Y nada, voy a hacer los agujeros y encastrarlo todo hasta que quede bien. Pues tendré que limar un poco algún agujero y demás. ¡Vamos a ello! ¡Oh, chicos! ¡Vaya trabajo que nos ha dado rebajar esto! Para poder incrustar el tupper dentro y luego ponerle, pues, este remate. Pues nada, ya está cortado. Ahora quedaría rematar esto. Ahí voy. Y luego ya empezamos a hacerle las conexiones. ¡Vamos a ello! Ya veis que hemos cortado el marco como si fuese un cuadro para dejarlo un poco curioso. Y ahora voy a clavarlo, lijarle un poquitín las esquinas para que quede totalmente justo y perfecto. Y nada, conexión de cable. Bueno, y así va quedando el remate hecho antes de pintarlo. Bueno, pues como podéis ver, ya empieza a haber cables, pero de momento todavía es fácil. Es positivo o negativo, positivo o negativo. Esto ya viene así. Y le pones los cables y ya está. Luego aquí, lo mismo, tenemos tres interruptores. Por arriba, puente al positivo. Un puente, otro puente. Y luego el general. Y por abajo son las salidas, tres cables. Uno, una salida, la vamos a utilizar para darle corriente a estos. Entonces uniremos los positivos. Los vamos a unir. Y los negativos, pues irían conectados a negativo, a masa. Única y exclusivamente. Y así, sucesivamente. La pantalla, pues iría al positivo a la salida. Y el negativo, pues al común, con todos los demás. Bueno chicos, otro paso más. Todos los negativos, como podéis ver, van unidos. El negativo y la, o sea, la masa. La masa va todos al mismo sitio. Todos al mismo sitio con el general. Bien. Y luego los positivos, pues irán saliendo cada uno de su respectivo interruptor. Hacia cada zona. Aquí tenemos previsto para poner otro enchufe de mechero para la nevera. Que bueno, que irá también con un interruptor de estos de aquí arriba. Y ahora voy a tratar de hacer un invento mío con el pulsador de arranque para que encienda todo a través de este relé. Esto os lo explicaré detenidamente. Mirad, fijaros. El relé trae cuatro contactos. 30, 85, 86 y 87. Pues muy bien. Y este es el pulsador. Esto es la bobina. El 85, 86 es la bobina. Uno va a ir a masa. O el que os dé la gana. Va a ir a masa. Que es el negativo. ¿Vale? El otro le vamos a dar solamente corriente nosotros a través del positivo. A la entrada del pulsador vamos el positivo. Sale el cable y se lo damos al 86. Lo conectamos al 86. ¿Por qué? Porque dejará pasar el positivo y activará al tener el negativo y el positivo activará la bobina. Que cerrará este contacto. Este contacto irá a positivo. El 85 va a positivo. ¿Por qué? Porque al cerrar este contacto luego el positivo se nos irá por aquí. Hacia lo que queramos conectar. Hacia lo que queramos una lámpara. Lo que queráis. Imaginaros que en este caso, por ejemplo, es una lámpara. La lámpara que irá por un lado a masa, a negativo. Y por el otro lado llevará al positivo. Pues cuando yo pulso aquí, cierra ese contacto y va hacia la lámpara y encendería. Pero al soltar se apagaría. Entonces aquí quiero yo ir. La realimentación. La realimentación pues se hace al pulsar. El positivo viene por aquí, cierra, va la lámpara. Y a la salida nosotros lo que tendremos que hacer será realimentar el 86. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí harás un puente que irá al 86. ¿Para qué? Pues para que cuando tú pulses el pulsador, viene la corriente, activa la bobina. El positivo pasa por aquí. Este contacto ya estaría bajado. Entra por aquí. ¿Y qué pasa? Que al soltar aquí, el positivo ya se queda realimentado por aquí. Entonces quedaría. Y luego, pues para volver a soltarlo, lo que necesitaría sería intercalar un pulsador de paro ahí. Un pulsador de paro aquí para soltar el positivo. Que en este caso yo pues puse un interruptor. Un interruptor general. Si tenéis alguna duda me podéis preguntar y os explico sin ningún tipo de problema. Bueno, al final hemos decidido pintarlo. Le estamos dando una mano de tapa a poros. Y lo siguiente será pintarlo seguramente de negro satinado. ¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa, chicos? Aquí estamos. Vamos a proceder a poner el cajón ya con los últimos preparativos. Vamos a quitar esto. El fusible quitado a la hora de hacer las conexiones. Primera, primeramente. Negativo con negativo. Todos los negativos van a negativo. Todos juntos los negativos. Todos a masa. Bueno, vamos a... Ya está conectado. Vamos a meter todos los cables dentro. Bueno, chicos. Pues llega la hora de la verdad. Hemos puesto unos tornillos para... Vamos, para poder taparlos con rosca. Una vez estén atornillados con estos embellecedores que quedan muy bien. Y bueno, hemos puesto para que una vez encendido se prenda... Se encienda la luz esta una vez encendido el equipo. Bien. Funciona. Luego, pulsando aquí debería encenderse la luz y arrancar todo. Bien, 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 bien. Vamos bien. Bueno, aquí atrás tenemos unos USBs y el enchufe. Esto iría... Pues dándole aquí al primer interruptor. Bien, enciende, como podéis ver. Luego el segundo encendería la pantalla para ver la carga que nos queda. Sí. 13 voltios, 92%. ¿Por qué 13 voltios? Pues porque tenemos la batería casi al 100% y a medida que vaya disminuyendo irá bajando el voltaje. Podemos ver la temperatura también pulsando aquí. Hace unos 22 grados. Muy bien. Y luego este interruptor sería pues para el enchufe que vamos a poner aquí detrás para la nevera. Este hueco lo hemos hecho con un tupper y cieltro adhesivo. Y bueno, ¿cómo he conseguido que pulsando? Porque ahora al bajar aquí se corta toda la corriente. Y si yo quiero tener corriente en este panel, tengo que darle aquí y pulsar. ¿Cómo he conseguido que se quede pulsado? Pues a través de la realimentación, como en los contactores. Una realimentación del 13-14, que aquí es 85-86. Un saludo a todos, chicos. Y nos vemos en el siguiente episodio. Funciona, funciona. Qué alegría. Espero que os guste, chicos. Adiós. Vamos, vamos. No. Pensábamos que no estaba grabando, chicos. Adiós. Adiós. Camperizar vuestra furgoneta, no lo dudéis. Llamarles. No, barato, barato. Trabajamos para ti. Venga, 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 venga. Se me olvidaba. Si queréis suscribiros a mi canal, podéis hacerlo directamente pinchando en suscribirse. O podéis hacerlo directamente desde esta bola. Una vez suscrito a mi canal, lo que es totalmente gratuito, no olvides activar la campanita. De esta manera estaréis informados de todos los vídeos nuevos y también de todos los sorteos. Millones de gracias a todos por acompañarme en mis aventuras y por formar parte de mi tiempo libre. Un saludo a todos, chicos. Y nos vemos en el siguiente episodio.